Música Tilapia es el nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de origen africano y que consta de varias especies, algunas con interés económico, pertenecientes al género Oreocromis. Las especies con interés comercial se cultivan en granjas profesionales en diversas partes del mundo. Habitan mayormente en regiones tropicales, donde se dan las condiciones favorables para su reproducción y crecimiento. Entre estas especies destacan la tilapia del Nilo, la tilapia azul y la tilapia de Mozambique. Entre sus cualidades destaca su crecimiento, resistencia a enfermedades, tolerancia a altas densidades poblacionales, adaptación al cautiverio. Su dieta es amplia, se alimenta de algas, fitoplancton, huevos de otras especies de peces y larvas. Su carne es blanca de calidad y amplia aceptación. Son peces de aguas cálidas, que viven tanto en agua dulce como salada, e incluso pueden acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. Antes era considerado un pez de bajo valor comercial. Actualmente, su consumo, precio y perspectivas futuras han aumentado significativamente. En nuestro estado, una de las especies más cultivadas es la tilapia del Nilo, o tilapia plateada. Este pez puede medir hasta 60 centímetros y pesar hasta 4 kilogramos. Es fácilmente reconocible debido a su cuerpo comprimido y a las líneas verticales separadas de color oscuro. En época reproductiva, el color de las aletas se vuelve rojizo. Es un pez de una gran adaptabilidad. Se desarrolla en hábitats dulceacuícolas como ríos, lagos y canales. Es la menos tolerante al frío, por lo que prefiere climas subtropicales y tropicales, aunque tolera variaciones en la temperatura y oxígeno. Otra de las tilapias que se cultivan en Veracruz es la tilapia roja, también conocida como mojarra roja. Es un híbrido del cruce de cuatro especies de tilapia, tres de ellas de origen africano y una cuarta israelí. Son peces con hábitos territoriales, agresivos en su territorio, el cual defienden frente a cualquier otro pez. Aunque en cuerpos de aguas grandes, típicos de cultivos comerciales, esa agresividad disminuye y se limita al entorno de su territorio. La reproducción de la tilapia roja se caracteriza por presentar una incubación bucal, además de que se cuida la cría. Los machos son más grandes y poseen mayor brillo y color. La tilapia roja come todo tipo de alimentos vivos, frescos y congelados. Asimismo, aceptan alimentos secos para peces. Todas las especies del género tienen una tendencia hacia hábitos herbívoros, a diferencia de otros peces que se alimentan de pequeños invertebrados o son pisívoros. Son por definición omnívoros, pero con una tendencia hacia una dieta vegetariana. Los alevines se alimentan de partículas de fictoplancton y pequeñas cantidades de zooplancton. Los peces jóvenes tienen una dieta más variada. Los machos de la tilapia crecen más rápidamente y alcanzan un tamaño mayor que la hembra. En cultivo comercial alcanzan dimensiones hasta de 39 centímetros de largo. Los grandes productores de tilapia son los países asiáticos, que representan el 80% de la producción mundial, con China a la cabeza, seguida de Tailandia, Indonesia, Filipinas y Taiwán. Este último es el primer país exportador del mundo. Otros países exportadores son Colombia, Ecuador y Honduras. Su facilidad de reproducción puede causar problemas de sobrepoblación en su crianza, lo que se soluciona criando peces de un único sexo, preferentemente machos, que crecen más rápido y pueden llegar a alcanzar un peso de 3 kilogramos. Sin embargo, la talla comercial es de 230 gramos. La tilapia se puede comercializar cuando alcanza un tamaño de 20 centímetros. La producción de tilapia en el estado es una alternativa rentable. Así lo demuestra el gran número de granjas comerciales establecidas en nuestro Veracruz Agropecuario. ¡Gracias! ¡Gracias!